Cuando importamos datos o valores de otra aplicación a Excel, nos encontramos que hay espacios vacíos o en blanco que deben ser eliminados, espacios que pueden estar al inicio de la palabra o número o al final de estos. En estos casos, otra función de la categoría texto que nos servirá es la función espacios. Esta función elimina todos los espacios del texto, excepto el espacio normal que se deja entre palabras. Esta función nos va a permitir corregir los espacios en textos procedentes de otras aplicaciones que pueden contener un espaciado irregular. En inglés, a la función espacios se le conoce como la función trim. La sintaxis de esta función es la siguiente, igual espacios entre paréntesis texto. La función espacios tiene un solo argumento, que es el texto, el cual es obligatorio. Este argumento es el texto al que deseamos quitar los espacios excedentes. Se puede introducir un texto literal o una referencia en la celda donde se encuentre el texto. La función espacios removerá todos los espacios a la izquierda y a la derecha del texto y reducirá los espacios entre palabras a un solo espacio sencillo. Así, si tenemos una base de datos en Excel muy grande y removemos los espacios excedentes de los textos, podremos contribuir a minimizar el tamaño del archivo. Por ejemplo, al importar los departamentos de la empresa de una base de datos externa, en algunas ocasiones nos puede dejar espacios al comienzo del texto y en otras ocasiones dejar espacios entre las palabras. Ello presenta los inconvenientes de que Excel los considera departamentos diferentes, lo cual generará inconvenientes ya que no podremos filtrar u ordenar los datos. Igualmente, al crear una tabla dinámica, por ejemplo, los considerará como diferentes departamentos. Si aplicamos la función espacios, unificaremos los departamentos. En la siguiente hoja de cálculo, tenemos el cargo de contacto en la columna D. Como podemos observar, hay espacios al inicio de los cargos, en algunos casos en el centro, entre palabras, y en otros al final. Nosotros deseamos corregir esos espacios, es decir, eliminar los espacios que no se necesitan para poder trabajar posteriormente. Para ello, primero debemos seleccionar la celda donde insertaremos la función, en este caso, en la celda J2. Luego, insertamos la función, haciendo clic al icono de Fx que se encuentra en la barra de fórmula o presionando la combinación de teclas Shift más F3. Luego que aparece el cuadro de diálogo de insertar función, seleccionamos la categoría texto, de la cual, de la lista de abajo, seleccionamos o ubicaremos la función que necesitamos, en este caso, espacios. Luego, doble clic sobre la función. Se abre el cuadro de diálogo de argumentos de la función, en la cual nos indica que debemos ingresar el único argumento con el cual trabaja, que es el texto, que es el texto al cual nosotros deseamos quitar los espacios. Y en nuestro caso, o en nuestro ejemplo, es el cargo de contacto, el cual se encuentra en la celda D2. Podemos escribir directamente la celda en el cuadro de texto o hacer clic a la celda para hacer referencia a ella. Luego, clic al botón Aceptar. Podemos ahora apreciar que en la celda J2 aparece el primer cargo de contacto representante de ventas y ya no aparecen los espacios al inicio de la palabra. Si deseamos obtener el cargo de contacto de los otros registros, utilizaremos el controlador de relleno para completar. Jalamos hacia abajo hasta completar los datos y así copiamos la fórmula a los otros registros. Ahora podemos observar que todos los cargos de contactos aparecen sin los espacios al inicio, entre palabras o al final que habían antes. Existen situaciones donde la función espacios no elimina los espacios adicionales de una celda. Esto se debe en gran medida a que dicho espacio no es el mismo carácter que Excel considera al espacio dentro de la función espacio. Esto sucede sobre todo cuando traemos datos copiados o extraídos de la web. Para esos casos se debe recurrir a otros métodos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones en Excel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!